Simplemente decirle una cosa. A los vecinos no les llega un tipo, les llega un recibo. Le van a contestar los vecinos. Cuando los vecinos cojan el recibo del año 2010 o del 2011, que es el que hoy estamos aquí aprobando, cuando cojan el recibo de las basuras del 2011 y cuando cojan el impuesto de vehículos de tracción mecánica del 2011 y los sume y los compare con el IBI del 2007, el impuesto de vehículos del 2007 y las basuras del 2007. Cuando los sume y entonces sepa cuánto le ha cobrado este ayuntamiento en impuestos, va a ser tan sencillo como hacer una resta para comprobar que este ayuntamiento no le ha bajado los impuestos. Le ha bajado, y ha sido usted muy hábil al utilizar, en realidad al no utilizar el artículo, le puede haber bajado impuestos. ¿Alguno? Pero, señora Esteban, si los pitos los dejamos igual, pero subimos las flautas, entre pitos y flautas han subido ustedes los impuestos, porque han subido los impuestos en su conjunto. La presión fiscal se ha incrementado. Por mucho que hayan congelado una parte, si la otra la incrementan, la realidad, como le digo, se lo van a contestar los vecinos cuando comparen recibos. Por mucho que usted se empeñe en decir que han bajado el tipo. El tipo no le llega a los vecinos, les llega el recibo. Y el recibo le ha subido. En cualquier caso, es un debate permanente que tenemos usted y yo, que no sé si se reproducirá el año que viene y en qué condiciones, porque en efecto este es el último año que dentro de este mandato debatimos sobre impuestos, pero yo al final me acabo convirtiendo un poco en abogado del diablo. Es que yo no le estoy pidiendo que baje los impuestos, porque al igual que ha comentado el portavoz de Izquierda Unida, nosotros somos defensores de una política impositiva redistributiva. Es decir, hay que cobrar impuestos para eliminar diferencias sociales. Hay que quitar al que más tiene para dar al que más lo necesita. Y eso se hace con los impuestos. Pero ustedes prometieron bajar los impuestos. Y creo que las promesas electorales están para cumplirse.